Hola a todos, hoy vengo a criticar a Boeing actual desde 2016 hasta ahora. Vamos a empezar, lo malo de Boeing. La primera cosa que está mal Boeing es simplemente la censura. Era obvio que iba a hablar de la censura, ya todos sabemos que odiamos la censura. Bueno, la censura lleva existiendo, aunque de menor venida. Ya que la mayoría de censuras de Cartoon Network, ya sea Historias Coyentes, Hora de Aventuras, Gumbag, creo que fueron por parte de Cartoon Network Europa o algo así. En fin. Pero la censura tan extensa, tan seguida, fue por la serie Jokai Watts. Donde empezó a censurar un montón de tonterías desde el capítulo 2. Solo el capítulo 2 hasta el 101, ya que el 1 no aportaba nada. Y tampoco algunos capítulos que no aportaba nada. Ya saben, el capítulo... 87, 90, 92, 94, 82, 84, no aportaba nada. Empezaron a censurar tonterías como pedos, chicas, etc. En Doraemon también censuraban, ya saben, Shizuka bañándose, las palizas de gigante, etc. Pero lo que no esperaba es que también censuran tonterías como tonto, inútil, idiota, etc. De tonterías. No tiene sentido que censuren esto, porque no son insultos tan fuertes. Sería fuerte que dijeran, mierda. Eso en Doraemon clásico sí que dejaban donde dicen mierda y carajo en un capítulo donde dicen gigante. Y bueno. Hoy en día ya casi no permiten decir palabrotas. Excepto en el capítulo donde Virus dice mierda. Y en así no lo censuraron. Seguramente por descuido de Boyd, no se percató que olvidaron el dictat donde Virus dice mierda. Era obvio. Creo que es una teoría que es obvio. Y en 2017 creo que fue todo un caos. En Dragon Ball Super ya todos sabemos, censuras, censuras, censuras. Que hay miles de videos que no voy a hablar de todo esto, pero... Pero, sí. En Dragon Ball Super hay demasiada censura, tan extensa, que son totalmente absurdas. Bueno, en el tono de poder hay más censuras pero no a nivel de las sagas anteriores. Sí. Como les vuelvo a repetir, antes dejaban palabras como idiota, etc. Como estos. Frena, frena, idiota 1, idiota 2. ¿Qué clase de idiota eres? Bueno, Chaude también tuvo censura por parte de Cartoon de Web Europa. En... En fin. Pero en Doraemon ya no. Ya censuran donde dicen idiota a los personajes. Aunque hubo otras series que sí que dejaban la palabra idiota como... El mundo de Craig. O Kay Kayoff. Etc. Sí que dejaban esa palabra. Pero en Doraemon no. No. Lo dejaban, lo censuran y ya está. Y... En fin. La segunda cosa mala de Boeing es la mala programación y quitar series buenas. Pero lo primero, la mala programación. Simplemente en Dragon Ball Super, la programación es un desastre. Un ejemplo es en el torneo del poder donde se emitían los nuevos capítulos. Dragon Ball Super con censura en algunos capítulos. Tenía una programación que te engañaba. Que empezaba a las 22.45. Reempezó a las 22.50. Otra vez a las 23.15. Otras 23.05. Y ya. Todo atrasa mucho. Y que pones puros anuncios, 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 anuncios. Y te lo estás perdiendo en casi la mitad del episodio. Y ya. Y es increíble. Es increíble. Es increíble. Que tenga una programación pésima. Y que... Que podrían perderse todo. Y que... Emitiese todo. Y... Y quitar series de variedad. Como Hora de Aventuras, Historias Corrientes. Aunque hoy en día creo que Historias Corrientes lo emiten en TNT. Creo. Creo que sí. A... 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 Clarence. Bueno. En... 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 En el año 2019. Creo que fue en 2019 que emitió nuevamente a Clarence. Y después lo quitaron. Y luego quitaron totalmente Tito Yayo. Eh... 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 A ver. Poderosa Magia Espadas. Ok. Que yo. Eh... Uniquity. Bueno. Eh... Lo emitieron y luego lo quitan. Luego lo emitieron y luego lo quitan. Y luego lo emitieron y después quitan. Punícula. Etcétera. Y... Tan solo... Se va a emitir puro Teen Titans Go. Y a veces Doraemon. Aunque este último me encanta Doraemon. Me encanta. Bueno. Hoy en día. Eh... Casi. No. Ni tan seguido Doraemon. Eh... Aún lo sigue emitiendo. Pero... Eh... Casi. No lo emitieron. No lo emitieron seguido. Si. Pero bueno. Los únicas series que sigue manteniéndose buenas son. Vitor Valentino. Creo que... Creo que no sé si lo volverá a emitir la segunda temporada. Creo que a veces sí que lo emitía Vitor Valentino. Eh... Eh... Creo que de vez en cuando lo volverá a emitir. Creo que volverá a emitir. Eh... También emitían el mundo de Klaiq. Eh... El asombroso mundo de Gumball. Taffy. Eh... Eh... Etcétera. 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 Pero bueno. Eh... Eh... En fin. Ah. Olvidé mencionar que también lo malo de hoy actual es Tony Tube. Bueno. Eh... En Youtube está basable. Pero en la tele. Eh... Llega a ser... Eh... Insuprible. Pero... Mejor... Eh... Pasamos lo bueno de Boeing. Actual. Lo único bueno de Boeing. Repito. Lo único. Es simplemente. Que hay series nuevas. Como Taffy. Eh... Los Fungis. Eh... Posteriormente. Eh... Emitirán. Elliot. En... The Earth. Eh... También. Víctor Valentino. Con doblaje latino. Eh... El Campamento de... Mágico. Etcétera. De series que... Son muy buenas. Y que vale la pena verlo. El resto... Donde... Que saben. Teen Titans Go. No es... No es tan mala serie. Pero... Eh... Si que sobreexplota demasiado. Turo Teen Titans Go. Teen Titans Go. No solo en Boeing. También pasa Cartoon World. Latinoamérica. Y en Estados Unidos. Y no... Y en... En qué país también emiten Teen Titans Go. Tan frecuentemente. Aparte que Teen Titans Go. También tiene censura. Aunque lo puedes encontrar sin censura. En Netflix. Si. En fin. Esto es lo único bueno de Boeing. Que... Hay series nuevas. Que son entretenidas. La... La mayoría de veces. Que lo malo. Son las censuras. Y la mala programación. En fin. En conclusión. Vale la pena ver. Voy a actuar. Mmm... Si. Y no. Si. Porque hay series. Que son entretenidas. Y que... Vale la pena verlas. Y no. Porque hay. Una censura. Tan extensa. Que ningún espectador. Podría soportarla. Si hayas visto. El capítulo. En japonés. Con subtítulos. En inglés. O en español. Y también. Lo habías visto. En series animadas. Así que. Para algunos. Que odian la censura. No te recomiendo. Ver Boeing. Porque. Este canal. Hoy en día. Ha dejado mucho que desear. Ya no es como era antes. En fin. Bueno. Espero que les haya gustado. Eh. La crítica. Y opinión. Sobre Boeing. Si es así. Puedes darle un like. Suscribirse al canal. Y nos vemos. Hasta un siguiente video. Bye. Bye.